La oficina anticorrupción acaba de renunciar a ser querellante en las causas de los sauces. Laura Alonso tampoco acaba de querellante de las causas contra Macri, ¿se acuerdan, no? Lo mismo que está diciendo el Laura Alonso de Alberto Fernández. ¿En serio? ¿Nos toman de idiotas? Buenos días, América. Mañana a las 6.50 por América.